¿Qué es la consultora Retail Factory? Soy profesor de la Universidad Olfibáñez en los programas de máster en las cátedras de Shopper y Retail Management. Soy papá, tengo tres hijos, soy soltero con compromiso y soy rugbysta, que es el único punto de grupo de pertenencia que tengo, que es jugar a una edad con los viejos, obviamente el es al francés, pero los viejos empiezan a los 35 años y yo ya voy para los 50. Entonces, los voy a invitar a la primera pregunta en Cajut. Entonces, para eso, tengo que cambiar la pantalla. Y aquí veo que tenemos bastante gente y vamos a empezar entonces. Entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿qué tan preparados nos sentimos para desarrollar estrategias para la nueva realidad? Muy poco preparados, medianamente preparados, bastante preparados, muy preparados. O sea, tenemos un minuto para responder. La idea es tomarle un poquitito el olfato a cómo está la audiencia, cómo nos sentimos. ¿Qué tan preparados nos sentimos hoy día para desarrollar estrategias comerciales frente a la nueva realidad que se nos viene, el famoso New Normal? Y últimos cinco segundos. Y estamos. Principalmente, medianamente preparados, 56% de la audiencia, 41% muy poco preparados. Y tenemos uno que se siente muy preparado, que nos encantaría que nos cueste. ¿Qué ha hecho para sentirse tan preparado? Entonces, volvamos ahora a la presentación. Y ahí estamos. Y lo primero, dentro de la alineación conceptual que vamos a hacer, es el primer mensaje. No vamos a tener un consumidor si no tenemos un shopper primero. Porque para que alguien consuma, alguien tiene que vender y alguien tiene que comprar. O sea, nosotros, como dentro de la ciencia del shopper management, nos llamamos el lado oscuro del marketing. Que tiene que ver con, tomamos decisiones en la penumbra, porque tenemos muy poca información para la que tienen nuestros colegas de consumer marketing. Pero nuestro rol dentro de trade marketing y shopper marketing es hacer real el sueño de consumer marketing. Consumer marketing desarrolla una marca con un propósito y sueña que esta marca sea consumida por algún tipo de consumidor en algún momento de consumo. Pero para que ese consumidor consuma el producto, alguien tiene que llevarle el producto, que es el que lo compra, que es el shopper, y alguien tiene que vender el producto, que es una tienda o un canal. Por tanto, toda la parte, la caja negra del marketing que tiene que ver con quien vende y quien compra, es lo que entra dentro de la ciencia del shopper marketing. Ahora, ¿cómo ganamos esta batalla de la conversión a la cual Pablo hacía referencia? Tenemos dos grandes territorios. Tenemos territorio de consumer marketing, el más conocido, que son los business to believe, que es construir los valores de la marca, construir, hacer llegar la oferta de valor de la marca al público objetivo, para construir actitud hacia las marcas. Entrar en el choice set. Entrar entre las marcas que el consumidor estaría dispuesto a consumir. Pero por otro lado, tenemos las reasons to buy, que tiene que ver con cómo creamos comportamiento hacia las marcas más allá de la actitud. Entonces, en general, históricamente, el marketing se ha basado en las reasons to believe. Pero hoy en día nos encontramos con situaciones que no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo les he escuchado, que dicen, hoy te gusta mi marca, me encanta tu marca. Adhiera a los valores, son totalmente mis valores. ¿Qué te parece la propuesta de valor? Impresionante la oferta de valor. ¿Y cuál compraste? Esta otra que está en oferta. Entonces, esa realidad es la que nosotros tratamos de abordar. De decir, si no tenemos nuestras reasons to believe, que tiene que ver con entrar en el choice set de los consumidores y shoppers, nunca vamos a entrar en las reasons to buy. Pero tener solamente los reasons to believe no nos garantiza ganar en la última milla, en que son las razones para comprar, que es donde crean el comportamiento. Entonces, ¿de qué depende el éxito de una estrategia comercial? Depende de la interfaz de nuestras tres grandes segmentaciones. Que es nuestra segmentación de consumidores, que llamamos la ruta al consumo. Nuestra segmentación de shoppers, que llamamos la ruta a la compra. Y nuestra segmentación de tiendas, que llamamos la ruta al mercado. Porque al final, nosotros somos prisioneros de la forma en que evolucionamos la gestión comercial. Que es del marketing de la publicidad, pasamos a un marketing de branding, del marketing de branding, pasamos al key account management, del key account management al trade marketing, del trade marketing al category, y así hemos sumado actores en la gestión comercial. Pero de esa forma es difícil que alguien tenga la visión completa de lo que está pasando sobre una marca. Porque los que tienen la visión completa, están muy arriba de la estructura organizacional, y no están mirando las marcas al detalle, sino que están mirando el negocio. Pero dentro de nuestro ciclo de compra-consumo, desde la casa hasta la tienda y hasta la marca, ¿cómo vamos a asegurar esa famosa conversión de la que nos habla la Paula? Entonces, tenemos lo que llamamos el golden triangle de la distribución comercial, el triángulo dorado, en el cual tenemos al medio la tienda. ¿Por qué la tienda? Porque la tienda es la que vende el producto para que vengan los shoppers, que lo compren y se lo llevan al consumidor. Entonces, si no hay tienda, nada de lo que planeamos para la marca va a existir. Ya está, la tienda física, virtual, lo que queramos. Entonces, en esta tienda confluyen, por un lado, las estrategias de las marcas, traspasadas de una óptica consumidor a una óptica shopper, y por otro lado, todas las actividades de nuestra organización comercial, que aseguren que nuestras marcas son implementadas en la tienda, bajo los alineamientos que dictó Mercadeo, para asegurar el contacto con los shoppers para que se les llegue al consumidor. Aquí nos jugamos todo. En la tienda confluyen las estrategias de marketing, las estrategias de trade, las estrategias de shopper, y todas las actividades de nuestra organización comercial. Quien toma pedido, quien hace merchandising básico, quien hace merchandising profundo, quien maneja el loyalty club, quien propone promociones, quien lista los nuevos productos, y así seguimos, seguimos todo eso. Esto finalmente está en nuestra organización comercial. Entonces decimos que nuestra, por un lado, nuestra estrategia de route to purchase, o de ruta a la compra, tiene que ver con cómo desarrollamos estándares de ejecución para nuestras marcas, nuestros canales, ya sean físicos o virtuales, y la ruta al mercado, el route to market, es el músculo que ejecuta esas estrategias para que efectivamente podamos generar la conversión en los canales. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que el mundo cambió, y que muchas de las marcas no están preparadas. Desde todo lo que nos toca ver, desde México hasta Chile, tenemos cambios, y a eso nos referimos cuando hablamos del reentendimiento del path to purchase. O sea, el path to purchase, como lo conocíamos antes, sobre el cual nosotros montamos nuestras estrategias, ya no es el mismo. Entonces, ¿qué tan preparados estamos para las nuevas estrategias para nuestras marcas? Entonces, aquí vamos al segundo Cajut, en el cual vamos a preguntar qué tan preparados nos sentimos, perdón, ¿creen que existen nuevas oportunidades dentro de esta nueva realidad? ¿Qué tan preparados nos sentimos? Entonces, nuestros mercados han cambiado, nuestra realidad ha cambiado, vamos a profundizar un poquito ahora con algunos números, qué tanto nos sentimos que van a haber oportunidades dentro de esta nueva realidad. Quedan 25 segundos, muy pocas oportunidades, algunas, bastantes, muchas oportunidades. Ya vimos al principio que principalmente nos sentimos poco preparados para generar estrategias en nuestra competitividad, ¿qué pasa con la oportunidad? Ahí estamos. Casi el 70% de nuestra audiencia cree que hay muchas oportunidades y el 60% cree que hay algunas oportunidades. O sea, estamos de acuerdo que hay espacio para hacer cosas diferentes. Entonces, algunos números básicos que hemos levantado. ¿Cómo se sienten los shoppers de Latinoamérica? Aquí tomamos tres mercados como se llama Norte, Centro y Sur, México, Perú y Chile. Y vimos que en general las expectativas de aumento de la propagación de la pandemia son altas. La gente no ve que esto tenga una salida a corto plazo. Y en general, más de un tercio de los hogares sienten que se les ha reducido el ingreso y otro tercio declaran que han perdido el trabajo. O sea, tenemos hogares que declaran tener una realidad en cuanto a poder económico más apretada. Y por otro lado, dos tercios de los shoppers declaran que tienen expectativa de tener más gastos en el hogar. O sea, una expectativa en la cual esto no se le ve un fin, tengo menos poder adquisitivo y preveo que voy a tener más gastos, no es lo ideal cuando hablamos de cómo le voy a hacer llegar mis marcas a mi a mi público objetivo. Por otro lado, si hablamos de emisiones de compra, que es la razón por la cual la gente sale a comprar, vemos que en los tres países tenemos un aumento de emisiones de abastecimiento, reposición y una disminución de emisiones de compras puntuales. Quiere decir esto. Esto quiere decir que cuando yo salgo a comprar, voy principalmente a abastecerme de productos y que esto no es tan trivial porque en Latinoamérica los países que tienen canal tradicional muy potente como Perú, como Ecuador, como mismo México, en general los hogares tienden a comprar todos los días o varias veces por semana lo que van a consumir al día siguiente porque es una forma de control de presupuesto. nos referimos a las compras diarias puntuales. O sea, yo gano todos los días o día por medio entonces día por medio todos los días yo compro. Y con eso es una forma de ahorro, es como se entiende el ahorro, manejo el presupuesto diario. ¿Qué es lo que está pasando? En países con mayor peso de canal moderno como Chile, como Colombia, en general las emisiones son más de abastecimiento. Cuando yo dejo de ganar todos los días y tengo sueldo quincenal o mensual tengo capacidad de estoqueo. Por tanto, compro muchos productos más baratos y me estoqueo para el mes. En nuestra nueva realidad en la cual estamos saliendo menos y en la cual tenemos una expectativa de que nuestro poder adquisitivo no va a ser suficiente estamos buscando una nueva formadora que puede parecer lógico para la audiencia chilena porque mucho la penetración en los supermercados mata el 80% pero no es lógico para el resto de Latinoamérica donde el canal tradicional es muy fuerte. Entonces, los shoppers están saliendo a comprar menos veces y se están abasteciendo de mayores productos y de una mayor canasta las veces que están saliendo y eso tiene un impacto obviamente en los empaques de las categorías en las puntas de precio de las categorías y en la activación de las categorías. Entonces, nos encontramos con una nueva realidad desabastecimiento de los canales obviamente los canales no están preparados para hacer estas emisiones de compra filas para poder entrar horarios de apertura de los canales entonces sumo a eso lo que decía Pablo de que nos taparon los sentidos o sea, se hace mucho más difícil generar el encuentro en nuestra marca con los shoppers. ¿Qué pasó con esto? Canales online los shoppers van a comprar más de sí y los shoppers se volcaron hacia los canales online como una forma de comprar sin salir de casa y una forma de hacer su abastecimiento. Entonces, tenemos shoppers que declaran que están comprando mucho más online no solo que están comprando sino que van a seguir comprando porque perdieron el miedo a esa barrera de la compra y según los expertos se habla de una aceleración de ocho años en la penetración del comercio electrónico. O sea, en términos de mercado pasamos del año 2000 al al 2028 en términos de aceleración de compras digitales. Entonces, todas las empresas se buscaron hacia el online a las redes sociales a generar touchpoint digitales y todo el mundo decidió que tenía que tener una solución digital para llegar con sus marcas los mensajes o para llegar directo a los hogares cosas que no estábamos haciendo antes como fabricantes y los retailers para asegurarse de no perder la venta de la gente que no está que no está viniendo. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia de los shoppers frente a este volcamiento masivo sobre los canales digitales? En general no tan bueno. En general menos de tres de cada diez shoppers consideran que su experiencia de compra online le ha sorprendido positivamente. O sea, esto ha sido totalmente automático, las marcas y los retailers se han volcado en online pero el online es una plataforma tecnológica, no es una estrategia. entonces, si no tenemos una estrategia de canales y de shoppers detrás es solamente maquillaje tecnológico para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, frente a esto de vamos online muchas compañías se han volcado y otras han dicho a ver cómo se llama pensé muy poco ante cómo se hace esto. O sea, si existe una ciencia detrás de desarrollar una tienda de Bica Mortar debe existir una tienda, una ciencia detrás de cómo desarrollar una venta online y claramente si nosotros vemos los grandes retailers europeos cuántos han demorado en montar una plataforma online final estamos hablando de dos, tres años. no son dos meses o sea, montar un sitio web cargarle productos y venderlos se puede hacer en dos meses y en un mes y en dos semanas montar una estrategia de evento online por lo menos dos o tres años. Entonces, vender un producto por canales digitales es muy fácil, es muy fácil. Yo mismo me monté una tienda en dos semanas para vender producto. Generar un desarrollo de un canal digital en el cual no solo le vendí el producto sino que se lo hice llegar en tiempos y condiciones adecuadas es mucho más complejo, es muchísimo más complejo. Entonces, el boom del digital cuando hablamos de oportunidad hay una tremenda oportunidad en este boom digital porque el mundo ha cambiado y con esto obviamente también ha cambiado las reglas del juego y efectivamente esta palabra que tanto hemos escuchado del omni-channeling se nos empieza a hacer cada vez más realidad. Pero primero pasemos por el multi-channeling antes de querer entender el omni-channeling. El multi-channel es manejar varios canales con estrategias diferentes cada uno. El omni-channel es tener una sola estrategia con varias bajadas de canales ya sean físicas y digitales con el mismo shopping experience en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué se nos viene para el futuro? La gran pregunta del marketing online y offline eso ya no existe. Si ustedes ven estas cifras que están acá el 73% de los shops son online y offline. O sea, hoy en día la vida es online y offline. Yo paso del offline al online al offline al in-store al out-store de forma automática. Yo no existe tal cosa llamada el marketing digital porque el marketing es digital y no digital. Es como cuando hace 20 años atrás hablábamos del marketing y el marketing internacional. Y en las universidades enseñaban cursos de marketing internacional. O sea, hoy en día no existe el marketing internacional porque el marketing es internacional. Puede que mis productos yo los venda solamente acá en mi país pero a lo mejor los mandé a hacer a China o a India pero a lo mejor no los produjo acá pero mis competidores sí son globales y tienen estrategias globales. Entonces, el marketing es online, offline y la guerra está en cómo hago cada punto de contacto una posible compra. como le fondo le digo a mis clientes compra como quieras donde quieras cuando quieras pero conmigo porque te ofrezco una multiplicidad de touch por el shopper. Entonces, vamos a nuestro último cajot en el cual preguntamos creen que tenemos toda la información para la nueva toma de decisiones. ya vimos que no nos sentimos preparados para construir estrategias si encontramos que hay oportunidades ahora creemos que poseemos la información para esta nueva toma de decisiones muy poca información alguna información bastante información mucha información solo tres segundos más y ahí está más de la mitad de la audiencia cree que poseemos alguna información y entre muy poca alguna tenemos el 86% de las respuestas o sea estamos de acuerdo con que hay oportunidades no nos sentimos preparados y no tenemos la información para la toma de decisiones ¿Cuáles son las principales prioridades del top management de las compañías latinoamericanas hoy? La primera pregunta que se hace como todos ¿tengo que desarrollar una llegada directa a los hogares? ¿tengo que desarrollar mi método directo bypassando mis retails tradicionales? ¿y con qué expectativa? ¿qué rol voy a jugarlo dentro de esto? porque dentro si hablamos de canales digitales puedo desarrollar mi e-commerce propio puedo apalancarme los e-commerce de mis retailers puedo apalancarme los e-marketplace los cuales los productos no son de ellos sino que solamente los ponen a disposición puedo apalancarme los e-delivery o rapid corner shop hay opciones hay muchas para desarrollar estrategia pero eso es lo que comentan hoy día los managers ¿tengo que hacerlo? ¿no tengo que hacerlo? ¿cómo tengo que hacerlo? después ¿tengo el portfolio adecuado para esta nueva realidad? considerando que los roles de los canales han cambiado por ejemplo en Perú la misión de abastecimiento en el canal tradicional que antes era compra mutual ¿existen los formatos para satisfacer una necesidad en el canal tradicional? para 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 solucionar esta necesidad de nuevo ahorro en lo cual quiero comprar mayor cantidad con un con un mejor better buy entender cómo los shoppers están tomando sus decisiones hoy en día cómo se están influenciando porque yo tengo dos posibilidades que me compren una posibilidad es que me vean entre comillas en la casa producto de la presión del consumer marketing del sub-reasons to be libre al cual entré en el choice set pero la otra es que si no me vieron en la casa que me vean en la tienda producto de algún tipo de ejecución tienda virtual o física entonces ¿en qué momento tengo que hablarle al shopper de la casa hasta la tienda hasta la marca para saber en qué momento el shopper está decidiendo el producto final que va a comprar y en qué momento tengo que hablarle y decirle qué entonces al final las grandes preguntas tienen que ver con las dos grandes dimensiones de la estrategia comercial la ruta a la compra es decir ¿cómo voy a activar mis marcas dentro de este nuevo proceso de decisiones y la ruta al mercado es ¿cuáles son los canales prioritarios y con qué roles que voy a utilizar para llegar con mis marcas a mis shoppers para que se puedan llevar el producto al consumidor para hacer real el sueño de de consumer marketing entonces la gran pregunta y con esto cierro para que podamos conversar un rato ¿y ustedes qué van a hacer? como decía Albert Einstein en lo oscuro de cada crisis se encuentra una gran oportunidad sabemos que hay oportunidades sabemos que estamos preparados sabemos que nos falta información ¿qué vamos a hacer? entonces todo eso nos vemos todo eso no todo eso es todo eso todo eso